Bebesotes del amor, futboleros, super bowlólogos, bienvenidos a este showbiz, a este espacio de entretenimiento, chisme y una que otra crítica y así, sin más, vamos a comenzar. Oigan, pues se llevó a cabo el baby shower más grande de la historia, en vivo y a todo color y todos estuvimos viéndolo. Y es que fue la edición 57 del Super Bowl en donde Rihanna, miren, nos tenía así, será niña, será colitis, espectacular lo que hiciste, espectacular visualmente, rampas volando por todos lados, más de 100 bailarines, pero creo que también varios fue como de, ahí viene, ahí viene el colaborador, no, no, no viene, ahí viene el invitado, no, no, no viene y es que se lo aventó sola. Nadie está hablando de Justina Miles, rapeaste con las manos como ninguna y es que es esta intérprete de señas que estuvo, mamacita, estuviste en backstage, shine bright, like a diamond y lo hiciste increíble. Así terminó el Super Bowl. ¿Recuerdan aquel gran momento en el palenque de León en el que vimos a Alejandro Fernández hasta atrás? Hasta atrás, varios videos en donde se le veía la quijada ahí movida, se veía destruido, se veía acabado, se veía en estado etílico. Salió a dar una conferencia de prensa y una entrevista para Exa FM y él dijo que no estaba ebrio, que todo lo que vimos fue una ilusión óptica, que la Matrix está en contra de él, porque él estaba muy conmovido porque era el primer palenque en el que iba a estar con su hijo. Todo lo que vimos fue ese sentimiento a flor de piel porque se le vinieron muchas imágenes y recuerda... ¡Ay, por favor! Por favor, no nos mientas. Nada más acéptalo y ya. No he escuchado tu canción, evidentemente, porque no ha salido, nada más nos anunciaste que vas a hacer una colaboración junto a Manuel Turizo, estoy hablando de Shakira, con una foto hermosa donde sales como sirena y estás atada, así. La canción se llama Copa Vacía. Si es otra indirecta para Piqué, siento que ya, ¿no? Ya de más, ya de más. Yo sé que Lupita D'Alessio le dedicó todo un disco, yo sé que Paquita, la del barrio, sigue coreando las canciones, pero ya no. O sea, siento que ya. Se referirá a este corazón vacío, esta vida vacía, copa vacía, besos vacíos, que sea. No soportaron a Sam Smith, que aparte de su última actuación que tuvo los Grammy Awards, que todo mundo dijo que fue un ritual satánico y que si el círculo y que si Illuminati y que... Yo no me voy a poner de rojo, no voy a hacer que me digan lo mismo. Llegó más inflado que nunca. Pues sí, como cuando amarras la bolsa de la basura, le haces el nudo y queda el aire contenido. Así llegó Sam Smith, nadie soportó. Y la que llegó candela pura fue Salma Hayek. Qué bárbaro, mamacita, se te nota que no le echas shampoo al agua. Te ves, mamazota. Y como yo tampoco ya no estoy soportando, ya me voy, me despido. Esto fue todo por el chisme de esta ocasión. Síganos en nuestras redes sociales como Spot, La IA Central. A mí me encuentran como majo-hledesma. Y ahí puedo platicar con ustedes, aclararle todas sus dudas, todas sus preguntas, todo ahí voy a estar. Adiós.